Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar una torta hiper deliciosa y bien golosa como pueden ver. Tiene tres capas, una de dulce de leche, una de una crema tipo mousse de chocolate bien fácil de hacer y el merengue italiano, todo sobre un delicioso bizcocho de chocolate, es imperdible. No te olvides que tu like y comentario es lo que mantiene vivo el canal. Ahora sí, comencemos. Empezamos derritiendo a baño maría o microondas en intervalos de 20 segundos, 130 gramos de chocolate semiamargo con 100 gramos de manteca y dejamos templar. Luego batimos 4 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal hasta que esté ligeramente espumoso. Le integramos 200 gramos de azúcar. Después la mezcla de chocolate y manteca ya templada. Y por último le tamizamos 120 gramos de harina 4 ceros. Una vez integrada, volcamos la mezcla en un molde cuadrado de 20 centímetros que puede estar enmantecado y enharinado o con papel manteca en el fondo. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 35 minutos. Mientras esperamos que se hornee, podemos ir haciendo la crema tipo mousse. Vamos a derretir a baño maría o microondas en intervalos de 30 segundos 100 gramos de chocolate semiamargo con 80 mililitros de crema de leche. Una vez así, llegamos a la heladera para que se enfríe. Pasado el tiempo, dejamos enfriar el bizcocho y desmoldamos. La mezcla de crema y chocolate nos va a quedar así y le vamos a agregar 100 mililitros de crema lista para batir. Que vamos a batir hasta que nos quede con picos firmes. Esto es lo que nos va a dar esa consistencia para que quede tipo una mousse. La integramos con movimientos envolventes y reservamos. Y primero vamos a poner sobre el bizcocho una capa de dulce de leche repostero. Son 300 gramos, pero pueden ponerle más cantidad si gustan. Extendemos. Y luego por encima le ponemos la crema de chocolate. Volvemos a extender y reservamos en la heladera mientras hacemos el merengue italiano. Comenzamos con el almíbar volcando en una ollita. 200 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Llevamos a fuego medio y dejamos que llegue a 100 grados centígrados. Si no tienen termómetro, en el canal tienen el video con el paso a paso de cómo hacerlo en ese caso. Una vez llegue a los 100 grados centígrados, comenzamos a batir 3 claras. De esa forma, cuando el almíbar llegue a 118 grados centígrados, vamos a tener las claras con picos flexibles. Y en ese momento, cuando lleguemos a los 118 grados centígrados, vamos a volcar el almíbar sobre las claras en forma de hilo mientras batimos a máxima velocidad. Una vez integremos todo el almíbar, vamos a seguir batiendo hasta que el merengue tome temperatura ambiente. Nos va a llevar varios minutos de batido. Seguro que 5 minutos mínimo vamos a tener que seguir batiendo. Ahora podemos pasarlo a una manga pastelera con pico redondo o con la punta cortada. Y decorar sobre la crema de chocolate. De esta forma nos va a quedar más elegante. Lleva menos merengue, así que en este caso les recomiendo hacer la mitad de los ingredientes que les dije. Pero a mí me gusta más como queda más rústica y también porque así lleva arriba más merengue. Simplemente lo que hice fue poner todo el merengue que hicimos y lo extendí con una espátula. Ya les mostré cómo hacerlo en el rojel. Por si no lo vieron, se los dejo por acá arriba. Como pueden ver, tiene una pinta terrible y no solo eso, realmente es muy muy rico. Así que si te gustó tu like y comentario me ayudan mucho. Suscríbete que es gratis y activa las notificaciones para no perderte las nuevas recetas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.